Algunos otros no, al contrario, se alegran, pero esto está muy mal, 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 mal. A la televisión le coció. Van sobre la parca, van sobre la parca, que hoy parece ser, se aleja la posibilidad de que se convierta en el rey del torneo, doctor José Morán. Efectivamente, una estrategia clara, señores y señores, los Reyes Unidos jamás serán vencidos. ¿Y qué es lo que pasa? Con el bando técnico dividido, la parca y la figura de Televisa, el enorme Natty Lover también. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a ver! ¿Qué están haciendo estos hombres malmados? Cuidado, cuidado, ¡no! ¡Martinete desde arriba, desde lo alto! ¡Martinete sobre la mesa! ¡Qué impactante! ¡Esto es algo inédito! ¡No lo podemos creer! ¿Podrá levantarse alguna vez la parca después de esto? Se lastima incluso las rodillas, también Silver King, pero el daño que le han hecho a la parca, de verdad, está sin movimiento. Hay que pedirle ayuda a un médico, doctor. ¡Vamos para allá, señoras y señores! Esta es la repetición que nos manda Mauricio Medina, de manera brutal. ¡Un martinete, señoras y señores! ¡Dramático, Jesús! La imagen habla por sí sola, se requiere de la atención médica inmediata. El diálogo de con Pepe, con Pepe Mierro, el salón de la fama, la Elisa, siempre, y tú ya estás fuera, 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 igual que primera, fuera. ¡Qué bueno, qué feliz! Oye, Jesús, esto es un momento que la gente está fuera de combate, ¿no? Totalmente, doctor, sí, está fuera, después dudo muchísimo que pueda levantarse. Solamente un milagro podría cambiar esta historia. Entonces vamos a hacer una recapitulación, si tú me lo permitas, fuera está, la parca, fuera está, y ahora está enchamojado el Silver King, está en cuenta la parca, y ahora... Efectivamente, doctor, y vean, vean ustedes cómo está molesto, transformado en un monstruo, Silver King, porque sabes qué, doctor, la parca se atrevió a romperle la máscara y a, pues, cortarle la frente a base de golpes, Es decir, también, pues, en golos incisivos en la frente de Silver King, por eso está tan, 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 tan enojado, y lo castigó de la forma que ya ha relatado, ha tenido la mente, doctor Alfonso Morán. Jesús Zúñiga González, ídolo de Tlaquepaque, ahí le pegaron a Pepito de Nao, director de mantenimiento y consecución de la caravana estelar, que le hagan el antidote a este Silver King, está enchamojado. Cristian Ruiz dice que él va directamente por el doctor Paco Nasa, pero hoy está ocupadísimo, Jesús. Hoy está en otra parte del planeta Tierra, aquí está Silver King, que quiere continuar la batalla, quiere matar a alguien, yo no sé qué malas intenciones tiene. Silver King, lo que has hecho, está mal, 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 mal.